Esta farmacia está bien surtida, ¿ah? Y tiene todos los medicamentos que estamos buscando. Es verdad, pero ¿dónde está el dependiente? Aquí está el dependiente. ¡Llegó la salud! Permítanme presentarme, soy Raymond Betancourt. Soy farmacéutica graduado. Y puedo expender cualquier tipo de medicamento que ustedes soliciten. Calmantes, analgésicos, laxantes, enemas y tranquilizantes. Yo quiero un analgésico para el dolor de espalda. Yo quiero un laxante porque estoy duro. A mí lo que me hace falta es un tranquilizante porque estoy muy nervioso. Usted lo que necesita es fororo con polo de horneadas y crece. Yo necesito un buen supositorio. Yo más bien voy a querer, ¿vale? laxal. No, entonces... Pero ¿por qué si lo pedí yo, vale? Me cambió para la crema. No, vale un problema porque yo quiero laxal de la crema. No, 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 no. ¡Sí! El negro me llena de vaselina. Pero bueno, Raymond, ya va porque te pones así. ¡Ustedes, mío, buscan! ¡Hm, juchis! Ven para inyectarte una intramuscular. Este negro me tiene marcado.